Este concierto se va a desarrollar el día sábado a partir de las 20 horas en la Casa de la Historia de acá de Colonia Carolla. Un poco la idea es mostrar lo que se viene haciendo con respecto al manejo de varios estilos que se ve finalmente reflejado en la producción musical. Y en cuanto a lo que decía primero, de los estilos musicales van a poder escuchar estándar de jazz, bossanova, tango, música de raíz folclórica, también música que se escucha en la actualidad, con lo cual se ve reflejado que todos los contenidos que los alumnos aprenden en la escuela los pueden aplicar al estilo y al género musical que ellos quieren y deseen manejar. En este caso también está abierta la invitación al público general con una inversión de 500 pesos. Hacemos ahí hincapié con respecto a esa palabra ya que la inversión significa que pueden ir a escuchar un buen espectáculo musical y aparte es un beneficio también para nosotros como escuela ya que con ese dinero recaudado podemos comprar elementos que a los alumnos les vienen bien, ya sean como la compra de cuerdas, el arreglo de algunos instrumentos, de algunos accesorios y en ese sentido es para brindar una mejor educación. Así que están todos invitados y sería hermoso poder hacer escuchar lo que los alumnos vienen desarrollando durante todo el año. Va a ser simplemente una presentación, no es un cierre sino que es un concierto mostrando algo de lo que se lleva a cabo en la Escuela Superior de Música de Colonia Carolla. Gracias.